En el marco del Día del Padre se realiza la feria por el Día del Padre en la Plaza Huamán Marca hasta el domingo 18 de junio, apoyando a más de 60 artesanos y agroindustriales. Estamos en el parque Huamán Marca, hasta el día domingo, es una feria agroindustrial y artesanal, todos son productores, estamos reactivando nuestra economía y todos los productos tienen el registro nacional de artesano y tiene su registro sanitario. Está garantizado de que se le va a comprar al verdadero productor. En esta feria se expenden textiles, artesanías, peletería, platería, entre otros obsequios hechos 100% a mano. Productos en lana, artesanía de todos los tipos, regalos para los padres, mates burilados, joyas, gorros, chalinas, entre otros, asimismo derivados de la leche, tenemos productos derivados de la papa también, licores, licores con muy buena garantía y todo en nuestra región. Liderando esta actividad, el gerente de promoción económica y turismo, Yosherin Mesa León, mencionó que se contribuye con los que están empadronados a través del área de Ceprode, donde se han registrado a todos los artesanos y agroindustriales quienes están participando en las ferias, ya que muchos de ellos siguen en el proceso de recuperación económica.